hola chicos chicos como estáis como está todo estamos nuevo aquí ahorita vamos a a jugar un nuevo humo de freena y funk y de freena y funk y decide si hubo algunos días que un amigo dijo que jugar a ese modo que está bien para acá que es como el final y punto original sólo que le cambian algunas cositas a maldito comercial bueno chicos quería decirles que hace bueno el 27 de septiembre de septiembre mi familia y yo vamos a ir de viaje vamos a ir a cusco y quiero subir el vídeo más tarde temprano no sé cuántos vídeos puede traerles al canal antes que llegue ese día pero tengo que subirlos cuando llegue ese día porque realmente ya me falta poco y no quiero dejarlos sin ningún vídeo voy a decirles que estaré un mes en septiembre y volver mi familia yo volveremos en meses octubre no sé qué día pero espero que sea pronto no se preocupen chicos tienen que aguantar solamente algunos días ahí está vamos a hacer ese vídeo dos partes porque ese vídeo está larguísimo ahí está está bacán vamos a jugarlo pues la interfaz es diferente what the fuck qué fue eso bueno no importa está cargando bueno tenemos el wey 1 el tutorial básico el 2 el 3 el 4 todavía no es el 5 el 6 y 7 bueno el 7 es mi favorito bueno vamos a probar el tutorial ahí está bueno no sé si subiré un vídeo completo si lo haré en dos partes bueno pero lo veo que son pocas fases así que lo voy a hacer en un día espero que sí ahí está ahí está ahí está lo ves boyfriend es diferente Bayad What the fuck Boyfriend separece Aumura perro Tebata Ese tutorial es fácil Bueno, a ver Cómo son las Las demás semanas Oye, siempre he tenido mucha coincidencia Cómo sería la semana 7 Bueno, todavía no han salido Las demás semanas Pero espero que algún día Salga Espero con ansias De verdad Bueno chicos Como ya hice el tutorial Ahora vamos a probar La semana 1 Mmm, ¿qué pasó? Ahí está Vamos a probar la semana 1 Modo difícil Aquí sí Y este puede ser similar Al semana 1 De Frenad y Funky Esto puede ser Contra fácil What the fuck Me recuerda A ese Daddy T Parece diferente Me lo siento Estuve atento La valería es diferente De Frenad y Funky ¿Qué pasó? 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 ¡Ajá! ¡Ojo! Estuvo bueno, ¿eh? Y la melodía era bastante diferente No era como el original Pero está bien Ahí me pregunto si este es un universo eterno de Frenad y Funky Porque realmente Tienen a los mismos personajes Solo que con un diseño muy diferente A ver Las demás fases Ahí está Oh Es como Melodía original Esto es genial Esto es genial Se voy yo Algo Bueno ahí está Ahí ya está cargando Ahí está Por fin Vamos a jugar Bueno chicos ahí estamos No sé qué pasó Ya que Está yendo muy bien el juego Hasta que se me volvió Pero ya lo solucioné Espero que esta vez Sí me da esta vez Espero que sí Por favor Si no voy a Hacer otra segunda parte del video Ah esta vez sí Esta vez sí Por favor Sí Por favor Sí 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 Ahora sí Ahí está Esta vez no sé qué pasó chicos Pero esta vez Se me volvió El juego No se preocupen Espero que esta vez No se volvió otra vez Esta vez sí Chicos Melato se ha malogrado Pero no importa Vamos a hacer otra cosa Tú voy a hacer parte Ah Mierda Maldita Sanmigo Voy a traerles Un nuevo gameplay De Del solidar De mi mamá Un emulador De PC1 Hace algunos días Me descargué Un nuevo juego Sí Te digo cuál es Bueno Le diré Es Rayman El primer Rayman Del PC1 A ver Qué demonios De mierda O mejor voy a traerles Un gameplay Del emulador De PCP Mira Me instalé Cuatro juegos Y me instalé De Dragon Ball Z Lo probamos Mira Voy a subir el volumen Ahí está chicos Dragon Ball Z Shin Tiki Budokai 2 Tiki 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La mic se está brutal, ¡eh! Bueno, ¡vamos allá! Mira, jajaja Mira, ahí tenemos otra senda Arcade, prueba E Z, batalla en red Entrenamiento, perfil Vamos a probar Arcade Normal, normal mejor Tres A ver, ¿qué persona puedo elegir? Goku Joven Gohan Gohan del futuro Vegeta Trunks del futuro Piccolo Android 18 Célula El Ah, Broly ¿Por qué no? Ah, Kakarro Ah, ese Y es incluso más fuerte Mira, ahora van a ver mis habilidades Ya, he estado practicando Toma Toma ¿No veis? Son muy buenos, ya que he estado platicando mucho con Dragon Ball Z Bueno, es muy difícil ¡Sí! Bueno chicos, voy a ver si puedo traer la segunda parte de Final Fantasy de Siren ¡Ah! ¡Mierda! Me tuvo el ataque especial ¡Ah! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Toma! Oh, mierda Toma esto Oh, mierda Vamos Vamos Ya muere de una vez Toma Si, lo hice Bueno chicos Eso es todo Espero que les haya gustado No sé si dejen me like a suscríbete a este video Si quieren que haya más Gameplay de Juegos del Android De emuladores O de la laptop Y nos vemos en el siguiente video Chau chau Y quiero decirles que cuando llegue el día 27 de septiembre No voy a subir videos Por más de un mes Porque Voy a Bueno, ya se los dije Voy a ir con mi familia a Cusco Vamos a pasar bien bonitos Y Si puedo, puedo enviarles fotos Si quieren Como fue mi viaje a Cusco Bueno chicos Hasta la próxima Voy a ver si mañana puedo subir algún video Por favor Chau 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 Chau